CANDY CANDY EN LA MENTIRA Terry, ¿cómo sigues Terry? Albert, pues ella me dijo que le diera un tiempo, que la esperara. Que ella lo iba a pensar. Y Terry, ¿qué harás en ese tiempo, Terry? Nada, me iré de la casa de Susana. No puedo seguir viviendo con ella ni un minuto más. De verdad es insoportable estar ahí. Además me siento incómodo y no, siento que ese no es mi hogar. Me siento muy incómodo, es que no puedo hacer nada. No puedo dormir bien, ni siquiera hacer mis necesidades. Nada, me siento incómodo hasta salir de la casa. Lo que más me incomoda es que cuando salgo de la casa, la gente cree que ella y yo somos grandes amantes. Que somos una pareja increíble, pero no es tan lo cierto. Bueno, Albert, pues solo el tiempo lo dirá. Está bien pequeño, dejemos que el tiempo cure las heridas, cambie los pensamientos. Y bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas, Terry. Tú no pongas resistencia o presión. No te preocupes por nada. Además, lo que es para uno, es para uno y no es más. ¿Qué sacas tú con forzar las cosas, Terry? Terry es lo que ella quiera también, porque ella también es autónoma y tiene derecho a elegir. Lo sé, Albert. Entonces, Albert, me iré un tiempo solo. Está bien, Terry. Te vas a cuidar, me lo prometes. Sí, Albert, no te preocupes. Terry decidió tomar unas vacaciones. Tomó su elegante automóvil y condujo. Y va a toda velocidad. Ay, no. Bueno, tendré que cambiar la mentalidad, pensar en otras cosas mientras Candy se decide. Bueno. Ahora, es que realmente es muy difícil. Ella es todo para mí. Y bueno, una persona tan importante como yo, pues, tiene que pensar en negocios. Solo que no soy como Albert, que Albert mantiene 100% metido en ello. Pero bueno, yo no soy así. Iba Terry, conduciendo a 100 kilómetros por hora en su automóvil. Llevaba puestos unos anteojos y llevaba ropa para la playa. Él quería meterse en la playa. Descansar un rato. Albert, mientras tanto, visitó la casa de Candy. ¿Quién es? Pequeña. ¿Albert? Sí, pequeña. ¿Me puedes dejar pasar? Solamente... Necesito decirte algo, pequeña. Ya, ya salgo. Un momento, dos segundos. Candy se vistió rápidamente porque no se había bañado. Estaba con las pichas en los ojos. ¡Dios mío! Ay, no, llegó Albert. Dice, rápido se fue al espejo, se maquilló, se arregló. Bueno, antes que eso se bañó. Se cepilló los dientes, pulió las uñas. Pero todo lo hizo rápidamente. Eso fue inmediato. Pero como tenía a las amigas de ellas también en la casa... Porque esa noche se habían quedado todas. Habían jugado ajedrez. Habían jugado ajedrez las tres amigas. Annie, Candy y Patty. Bueno, como el ajedrez es un juego de dos, entonces... Se turnaron. Pero el ajedrez era un juego que le gustaba muchísimo a Patty. Patty, una chica muy inteligente. Siempre le gustaban los juegos donde tuviera que pensar. Le gustaban los juegos donde ella pudiera evaluar la situación. Evaluar, dije. Y bueno, todos los juegos de estrategia. Similar a los que juega su novio, Stier. El genio. El Thomas Edison. Contemporáneo. ¿Cómo la ven? Las amigas, ayúdenme en chicas. Una, Annie. Le pintó las uñas de las manos a Candy. Y Patty las uñas de los pies. Y bueno, rápidamente trajeron un aparato raro. Era un aparato láser. Una luz UV, algo así. Y le pusieron esa luz en las uñas para que se secara rápidamente el esmalte. Y bueno, le trajeron todos los componentes, el maquillaje, y ta, 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 esto y lo otro. Y Candy quedó como una verdadera princesa. Pero bueno, Candy, ¿por qué te maquillas tanto para Albert? No, yo siempre debo estar bien arreglada. Yo sé que no lo hago porque yo soy una mujer sencilla. Bueno, Candy, ¿pero qué estás diciendo? ¿Tú diciendo que eres sencilla? Pues sí, así es como me perciben ustedes, ¿no? Solamente que quiero darle un toque a mi vida, algo diferente. Candy estaba llevando en su vida unas experiencias diferentes. Ella quería hacer cosas por su vida totalmente nuevas. Quería emprender. Quería... Bueno, es que el dicho funciona así. ¿Cómo quieres esperar de la vida nuevos resultados si siempre caminas por la misma dirección? ¿Cómo espera de la vida nuevos estímulos si siempre haces lo mismo? Siempre caminas por el mismo sendero, viejo y oxidado. Entonces Candy quería... Bueno, debido a este concepto, hacer algo diferente y nuevo. A ver qué cosas le ocurrían. Ya está. ¿Y chicas, me pueden prestar un poquito de su perfume? Entonces se fue Annie y le prestó un perfume muy delicioso que se llama Dancing Night. Dancing Night. Bueno. Oye, Candy, me lo vas a acabar. Es que yo nunca utilizo perfumes. Sí, Candy. Mira. Cada splash de mi perfume cuesta aproximadamente 100 pesos mexicanos. O sea, 15 mil pesos colombianos. O sea, prácticamente 5 dólares. Cada splash. Candy. Ay, discúlpame. Candy salió rápidamente y abrió la puerta porque Albert volvió a tocar a ver qué había pasado. Candy, ¿te desmayaste, Candy? No, Albert. Ya, ya, ya. Candy, pero... Estás hermosa, pequeña. Estás muy radiante el día de hoy, Candy. ¿Qué te hiciste? Bueno, sí me maquillé un poquito. No acostumbro a hacerlo, pero mírame. ¿Qué tal? Candy. Estás espectacular y además... Hueles delicioso, Candy. Hueles a Dancing Night. Me fascina ese aroma. ¿Lo conoces, Albert? Lo conozco, Candy. Conozco la naturaleza. Conozco de dónde se fabrican ciertas lociones. Conozco las esencias. Algunas son extraídas del medio natural. Por ejemplo, como las flores silvestres. Hay unos olores que me resultan familiares. Lo reconozco. Hay otros, por ejemplo, un olor muy especial que se llama pino silvestre. Me fascina ese olor. Huele como a madera. Y bueno, también es algo costosa la loción, pero de todas maneras me fascina. ¿Pino silvestre, Albert? Me gustaría un día que trajeras puesta esa loción. Pues sí, Candy. A veces acostumbra hacerla. En ese momento no. No tengo esas lociones. Yo venía sencillamente... Venía solamente a pasear contigo y a contarte algo. Pero no quería... O sea, no pensé que fuera algo así como tan especial para ti. Albert, lo es para mí. Tú lo eres para mí. Es muy importante para mí, Albert. Candy. Qué bonitas palabras. Candy. Vine con George. Él me trajo hasta aquí, en la limosina. ¿No pasa nada? Bueno, vamos, Candy. George. Abre, por favor, la puerta, George. Sí, mi señor. Señorita Candy, ¿cómo me le va? Hola, George. ¿Cómo estás? Bien, señorita Candy, siga. Bienvenida. ¿Desea tomar agua o algún refresco o algo? Pues, no sé. ¿Tienes algún dulce por ahí? Bueno, pues, tengo... Un dulce de piloncillo. ¿Quieres? O sea, piloncillo es panela. O sea, el dulce que se extrae de la caña de azúcar. Sí, sí quiero. Es que, no sé por qué últimamente estoy como antojada de dulces. Y, bueno. Pues, mi señorita, con todo respeto. Yo creo que por eso le llaman... Le llaman Candy, ¿no? Porque Candy no significa dulce en inglés. Pues, yo no sé. Tal vez... Ay, pequeño. ¿Qué cosas dices para mi pequeña? Candy, mira. Tú eres Candy porque eres como un dulce. Eres deliciosa y eres adorable. Eres exquisita y eres... Eres... Eres dulce. Simple y sencillamente eso. Eres dulce. Dulce, dulce. Eh... Jeje, sí. Se sentaron y... George condujo. Bueno, Candy, dime dónde quieres ir. Candy, te voy a decir algo, pero no te vayas a asustar. Te voy a llevar a la parte del mundo en el que tú decidas que yo te lleve. Dime qué parte del mundo quieres que te lleve y te llevo. Podemos ir a... A la Conchinchina. Podemos ir a África. Podemos ir a China, a Japón, a Tokio. Podemos ir a Grecia. Podemos ir a... A Colombia. Podemos ir a México. Podemos ir a... A Canadá. A Estados Unidos. Por todo el continente europeo. España. Podemos ir a... Podemos ir a... Ecuador, Brasil, Panamá. Bueno, no te llevo a Venezuela porque tengo unos amigos allí que... La verdad... Como que no les caigo bien, entonces... Creo que son artimañas que pasan allí. Y creo que la situación del país no está muy cómoda como para ir. Entonces, Candy... Elígeme todos menos ese lugar. ¿A qué lugar te gustaría ir? A mí me gustaría que conocieras... No sé, de pronto... Grecia. De pronto que conocieras... No sé si has escuchado de Dubái. ¿Dubái? Sí. Me parece un lugar tan espectacular. ¿De verdad podría llevarme? Te llevaré, Candy. Y voy a contratar unos guardaespaldas. ¿Te parece? Te voy a decir por qué voy a contratar unos guardaespaldas, Candy. Porque... Dubái es un lugar muy bonito. Es un lugar potencia. Ahí... El... Petróleo. Es una riqueza. Y bueno... De ahí se han creado los grandes jeques. Multimillonarios. Que tú ves en películas, en revistas. Y todo ese dinero y ese oro es real. Hay mucha riqueza. Con decirte que... Bueno, tengo un amigo en Dubái que... Él tiene de mascota un tigre. Y bueno... Tiene un elefante, un tigre. Andan en carros enchapados en oro. Barnizados en oro. Cuando van al cajero retiran directamente lingotes de oro, Candy. ¿Puedes creer? Son lingotes. Que para mi economía... Y para la manera transaccional... De la comercialización aquí donde estamos... Realmente me parecería absurdo. Es absurdo. Es absurdo utilizar lingotes. Bueno... Hay ese comercio así, Candy. ¿Qué opinas tú? Sí... Es espectacular, Albert. Yo la verdad no creo que tú puedas llevarme. O sea... Bueno, sí. Tú puedes llevarme. Pero... O sea... No me bebo allá. Y qué espectacular. Mira, yo una vez vi por un periódico que... Había un señor que se había puesto una camisa de oro. Y él andaba por las calles, pero él tenía como unos 40 o 50 guardaespaldas, Albert. Y claro, pero porque su camisa era de oro. Toda de oro. Toda de oro. Candy, ¿te refieres a...? Te refieres a este sujeto. Mira, ese sujeto... Este sujeto... Asistió conmigo a varios eventos. Y bueno... Si era bastante presumido, eso sí. Y el dinero que maneja él... Pues... Superior al mío. Son un poquito más millonarios que la familia Andri. Supongamos que... El porcentaje de ingresos neto de la familia Andri es del 5,7% a escala a nivel mundial. Pero ese sujeto tiene el 10%. O sea, nos doblega en ingresos. Y claro, es que estos chicos están extrayendo petróleo a cada instante, Candy. Disculpa, si me equivoco, pero soy humano. ¿De verdad, Albert? Sí. Y son muy ricos. Son multimillonarios. Esa gente tiene muchísimo dinero. Si quieren, pueden comprar una ciudad entera para ellos solos. ¿Sabes qué me gustaría mucho, Albert? De corazón, ¿sabes qué me gustaría mucho, Albert? Dime, pequeña. ¿Qué te gustaría, pequeña? Me gustaría que... Me gustaría que ellos pudieran invertir ese dinero en la pobreza de la humanidad. No sé, de pronto, alimentar a la gente de África que está en plena necesidad. A los países más pobres. A la gente, ayudarlos. Caridades con los orfanatos. Hay gente que quiera salir adelante. Lo sé, Candy. Lo sé. Pero esa gente no lo va a hacer. ¿Sabes por qué, Candy? Porque... El poder... El poder... El dinero es el poder y la fortaleza. Hacen imperio al hombre. Entonces, ellos no van a desvincularse de tu patrimonio porque obviamente entrarían a una escala inferior. Y lo que los mantiene a ellos en la cima del poder es precisamente ese poder adquisitivo. Ese nivel de ingresos tan desorbitados. Yo sé que la hermana María y la señorita Pony son dos personas muy religiosas y creyentes, Candy. Pero escúchame. Mira. ¿Recuerdas al Papa? Al Papa Juan Pablo II, III, IV, V, etc. Miraba, Candy. Estos señores tienen... El Vaticano tiene todo el dinero del mundo, Candy. Y ese dinero no va a ser destinado a la pobreza. Un solo año de salarios del Vaticano es capaz de alimentar por cinco años a toda una nación, Candy. Y no lo hacen por lo que te acabé de comentar. Para ellos estar en la escala del poder es más importante que ayudar al prójimo, a pesar de que se difundan y se impartan conocimientos de fe y devoción al Señor Todo Creador. Que justamente la palabra de Dios dice dar a los demás. Entregar amor. Comida. Apoyar. Dar cariño. Pero no es posible, Candy. Es parte de las tristes realidades del mundo. Lo sé, Albert. Albert, ¿y tú has escuchado de... No sé, entidades que gobiernan el mundo o cosas así? Candy, todo eso es ficción. Yo sé a qué organizaciones te refieres, pero ahorita no me acuerdo. Ah, sí, no me acuerdo, Candy. Pero todo eso es ficción, Candy. Los grandes empresarios son los que mueven las fichas en el mundo, Candy. Son los que generan ingresos. Son los que generan empleo. Y bueno, así es la cosa. Albert, ¿y necesito pasaporte o algo? Sí, pero no te preocupes por nada, Candy. Yo te lo saco en tres días. Mira, solamente me he pasado su documento de identidad, Candy. Y en tres días te tengo todos los documentos, Candy. Para que viajes te tengo el vuelo. Vuelo redondo para que vayamos. Pero no va a ser un vuelo comercial normal. No. Vamos a ir en mi avión privado, Candy. Y vamos a ir con diez guardaespaldas. Te voy a decir lo que quería decirte desde un principio. Lo que quería decirte con respecto a la mujer es que en Dubái la mujer tiene ciertos peligros. Y te voy a decir por qué. Albert va a contar a Candy qué peligros hay en Dubái con respecto a la mujer. Él la quiere llevar a Dubái porque le quiere mostrar maravillas. Y la quiere pasar un rato inolvidable. Descúbrelo en el siguiente episodio de... La mentira. La historia más increíble narrada por su triple babasote rapero, Robbo Chayanne, Stimer Bear. El más triple babasote inteligente y... Improvisador del planeta Tierra. ¿Cómo la ven? Ja, ja, ja. Dios me las bendiga. ¡Gracias!